En estos tiempos, todos hablan de la importancia de innovar para avanzar. Y es precisamente bajo esta consigna que la empresa de energía de los santandereanos puso en marcha varios proyectos para implementar nuevas tecnologías y crecer en el negocio. A continuación, te presentamos el Top 3 de las estrategias más innovadoras implementadas por ESA. En el tercer lugar, encontramos el proyecto de medida inteligente o centralizada que nace mediante un convenio entre la UIS y ESA con el objetivo de reducir el alto índice de pérdidas. ¿Por qué? Porque nos permite una mayor cercanía y al mismo tiempo migrar al concepto de ciudades inteligentes que es una tendencia a futuro en el mundo. Número 2. Movilidad eléctrica. En la casilla número 2, encontramos la apuesta que tiene ESA para incentivar el uso de vehículos eléctricos en la ciudad. La compañía ya adquirió un vehículo Nissan Leaf y trabaja en la instalación de puntos de recarga. Encontramos al proyecto de movilidad sostenible de ESA porque es una alternativa diferente, movilidad más sostenible y amigable con el planeta. Número 1. Paneles solares. En el número 1 de este top, se encuentra la instalación de 105 paneles solares en las instalaciones administrativas del Parnaso, que permitirá que ESA deje de emitir a la atmósfera aproximadamente 70 toneladas de CO2 que incrementan el calentamiento global. Pues el proyecto que desarrollamos piloto en el municipio de Barranca Bermeja de autogeneración solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque es un proyecto que impacta a la comunidad a través de la generación de energía eléctrica 100% limpia. Son estrategias innovadoras que contribuyen al crecimiento y sostenibilidad de los territorios donde ESA hace presencia.